¿Qué desgraciado? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Vaya colgado, hermano. Tú, pero el que se cree que tiene un barco. No, no, pero no va a calar, no tiene la ambición arriba, ¿sabes? Ahora son las 4 y media de la tarde aquí en el centro de Málaga, en el río Guadalmedina. Otra de las vistas que tenemos aquí del río Guadalmedina son las 4 y media de la tarde. Y esto ya está full. ¡Gracias!